La idea de que todos los batallones tienen una capacidad de más de control, digamos, de la situación de la pandemia, de la pandemia, de lo que acaban de decir en la comunicación, sobre todo dispositivos para atacar en función de la información meteorológica. Y yo quería trasladaros con mi presencia y la presencia también de la ministra de Defensa el mismo mensaje que entonces, un mensaje de gratitud y de orgullo. Es verdad, Teniente General, que nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos, pero yo estoy convencido de que son tiempos en los que vamos a salir adelante, sobre todo y ante todo porque tenemos una sociedad, la sociedad española, que no se rinde ante las adversidades. Y en segundo lugar, porque si algo hemos aprendido con la pandemia y ahora también con esta tormenta filomena, es precisamente la importancia de tener unos servicios públicos de primer nivel. Unos servicios públicos potentes, unos servicios públicos fuertes. Agradeceros de corazón vuestro trabajo. Lo estáis dando todo y por eso la sociedad española os lo agradece todo. Gracias. Gracias. Gracias.